Bueno, continuamos con más de Reggae Show TV. Hoy nos encontramos desde Ebony Sai. Maza, ¿qué le parece este nuevo chante acá en el Centro Comercial del Pueblo, Ebony Sai? Ebony siempre ha sido uno de mis chantes. Yo me acuerdo antes cuando a mí me dieron la cédula, yo solo pasaba metido en Ebony. Me encantaba Ebony. Este chante viene pocas veces, pero ahorita está muy calmés. Así que ya saben, Ebony Sai abre los días viernes, sábado y domingo. Así que la invitación clarísima para que se venga está antes de llegar a Ebony. Así que Ebony, la comunidad, está a la pura par. Así que dígame. Claro, cuando me dieron la cédula ya fue hace rato. Eso es lo que me ha sentido un toque mal ya, Mies. Porque eso fue hace rato ya. Yo no quería preguntar, pero voy a tener que preguntar. ¿Cuántas vueltas ya está Masta? ¿Cuántos años tiene Masta? Mami, ya subí al tercer piso, ya tengo 30. Voy por 31. ¿Pasa carajillo todavía? Yo cumplo 35 en junio. Eche de cálculo. Sí, usted y Bantan ya casi van tirando ya. Bantan va rondando los 40. Bantan anda como 36, 37 años. Bantan le lleva un año a usted. Bantan tiene 36. ¿Quién es el más viejo de todos? Bantan. ¿Toleo cuántos años tiene? Bantan tiene la misma mía. Lo que pasa es que ese más de la cara no le ayuda ya, porque ese más está bien carretoneado ya. Pero tiene la misma mía. Bantan tiene como, creo que tiene 27. 26 o 27 tiene B. O sea, lo que es B es el chiquillo. Bueno, no, está, está, este, del grupo, del crew, está el muchacho de Cartago, Reno. Ah, bueno, Reno es el más chamaco. Reno anda como por 21 años, creo. Reno es el más, es el más chamaco, sí. ¿Y Ghetto, cómo anda Ghetto? No, Ghetto está rojo. Ghetto anda casi que parecido con Bantan, ¿verdad? Puede dar con los 34, 33 años. Ghetto tiene como, no, Ghetto tiene un año menos, creo que Bantan. Ghetto tiene la edad suya. Claro, es que yo me veo más carajillos, ¿sabes? Pero es que Ghetto, con los 15 carajillos que tiene. Bueno, eso no, que usted se ve carajillos, yo le veo mucho miedo. No, 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 se nos ve, ah, sí, claro. Parece que tuve unos 45. 45, no, oye, ni que fuera el profe ahí, barrocuda. Saludos, cordial para el profe. Así es. Así que, Mazda, vamos a comentar un poquitico. Ha tenido la oportunidad de salir varias veces fuera del territorio nacional, junto con, bueno, con el crew. ¿Qué lugares ha visitado Mazda? Por el momento donde estuve andando yo fue en Nicaragua. Estuvo, las veces que hemos ido, nos ha ido bastante bien. Y la gente, pues, nos ha recibido bastante bien. Y digo que allá, en realidad, la música de aquí se mueve bastante allá. Y se continúa moviendo. Más que todo, ayuda mucho lo que es este, lo que es el internet, ¿verdad? Con el internet llega usted a todo lado. Pero, y pues, hemos ido a Nicaragua y siempre nos ha ido muy bien. ¿Cuántas veces ya a Nicaragua? Nicaragua hemos ido como tres veces. ¿Y la última vez? ¿Cómo fue esa euforia allá en Nicaragua? Nos fue muy bien. Usted fue partícipe de esa gira. O sea, los lugares donde fuimos, pues, estuvieron bastante buenos. Y nos fue bien. O sea, nos fue bien. Hay varios lugares que se quiere ir a otros países. Pero en eso se está. Y esperemos que el otro año, pues, Tapatap Crew. Ande, ojalá, por otros países, como dicen, poniendo a Costa Rica en alto, ¿verdad? Y no, y hago paréntesis, y no solo Tapatap, sino en realidad todo lo que tenga que ver con talento nacional. Porque en realidad el hecho no es estar tirando uno al otro, sino la cuestión ahorita es en realidad trabajar para que la música nacional en realidad tenga poder. Así como en otros países la tienen, como Panamá, un ejemplo. Que sea igual o si no mejor. Porque en realidad la gente apoya, pero ocupamos, digamos, de que en realidad los cantantes igual, como dicen, le pongan a trabajar bonito igual. Y si hay uno que le gusta cantar, o sea, digo, si hay alguien que le gusta cantar y me gusta cantar, dele. Siga, siga para adelante. Y si tiene ese sueño de cantar, siga, porque todos empezamos así. Ok, así es. Masta, aquí estamos viendo un poquitico las tomas de la presentación en Nueva Guinea, que fue el primer evento donde llegamos la última vez que fuimos a Nicaragua. Eso fue como a mediados de septiembre. El Chante, una discoteca bastante bonita. A usted sé que le toca abrir el show. Aquí vemos donde usted está haciendo la introducción. Y después de usted, podemos ver entre unos pocos minutos, a Bantan saliendo a Tarima. ¿Qué experiencia le da a usted cuando usted se para en otro país? Y usted lo primero que dice el nombre de ese otro país, pero usted viene representando Costa Rica. Se siente bonito estar en otro país y saber que los chicos están haciendo un buen trabajo. De eso se trata. Así como el fútbol, así como el fútbol, perdón. O otras categorías. En realidad, si yo soy tico, yo amo mi país. Y donde quiera que yo vaya, yo lo llevo en mi corazón. Porque yo soy tico, no soy de otro país. Entonces, yo hablo. Como van a decir, ese más se habla lacro, ese más. Yo soy de barrio cubo, me enorgullezco de que soy de un barrio. Y me creo en un barrio. Y me enorgullezco de ser tico. Donde quiera que yo vaya, si voy hasta China. O como decimos en barrio, o la conchinchina. Ahí voy a decir, yo soy tico, me manastro. Y así hablo yo y así hablamos allá. ¿Me entiende, mae? Y así como el La Habana, el Zobitel, como dice Toledo. Solo Yogur, y Bantan X10. Y como hablamos los ticos. Como cada uno su personalidad como es, como tico. Y así es. A mí me gustó algo que cuando estábamos ahí en Nueva Guinea. Varias banderas de Costa Rica. Hasta un más vestido con la camisa del glorioso deportivo Zapriza. Estuve por allá. Y esto se siente bonito. Estar en otro lado. ¿Más ustedes, Manu o Zapriza? No, yo ahí sí es cierto que ya hago, como dicen, pues yo no soy ni La Liga ni Zapriza. Ahí que se maten a él. La Liga y Zapriza, yo no soy mucho de él. Pero sí, ¿empatiza con alguno de los dos? Mi familia, lo que es mi tío, por parte de mi mamá y todo, es zapricista morir. A morir. Tengo un primo que yo le digo, Zapriza no, Zapriza no. Y es una bronca. Porque en realidad mi familia casi toda es zapricista. Pero yo no soy mucho para el fútbol. O sea, podemos decir que es una familia inteligente. No sé, no sé, no sé. Ok, Masta, ahora acabas de decir algo sobre el tipo de música de la tiradera y todo eso. Masta, ¿ha tenido class con algún artista? En realidad no. En realidad yo nunca he sido. O sea, siempre me gustó el hardcore y el war y todo, cuando estaba más chamaco. Pero más que todo, ¿no? Digamos, nosotros nos poníamos a cantar todos y pues no era algo de guerra lírica, sino era, por ejemplo, de quién cantaba mejor y quién era eso. Como usted manda y yo mando, aquel manda y yo mando. Muchas veces hasta nos parábamos en la plaza de la cultura. Y nos poníamos todos, era un montón. Nos poníamos en la plaza de la cultura a estar cantando. Estar en eso todo un día. O sea, todo un rato estar en eso. Pero en realidad, con lo que es tiradera, yo siento que de eso no deja nada. O sea, no deja nada. O sea, en realidad todo el mundo anda detrás del money, money, chin, chin. Y en realidad para eso hay que trabajar. Para que cada persona, si está metido en el ambiente musical, evolucione su estilo. Pues para que en algún momento empiece también a ganar su dinero y a vivir de eso como en realidad tiene que ser la música. Si se hace bien, ¿se puede vivir de la cantada acá en Costa Rica? Ahorita no. Ahorita pues, digámosle que sí y no. ¿A qué se dedica Masta? Yo de la música. O sea, entonces sí se puede vivir de la música. Yo me dedico a la música y también tengo mis negocios. O sea, por ejemplo, en internet tengo mis cosas que se venden y cosas así. Pero en realidad... ¿Qué vende? Tenis, ropa. Ah, está vendiendo tenis y está vendiendo ropa. Le haga el anuncio ahí completamente. ¿Qué tipo de tenis está trayendo? Jordan, Nike, Shucks. Suetas, Jordan. Y de todo un poco. ¿Están baratas? Sí, claro que sí. Precio a como la venden aquí. Pero nada más se meten a Moa Virtual Store. Ahí en el Facebook está ya la página. O si no se meten a mi Facebook. O a la página que tengo yo que es Masta de Tapatap Warrior. O en Twitter, MastaCR. Arroba MastaCR. O si no, se puede meter al de Ligia Campos igual. Y ahí está todo. Todos los álbumes y todo. Pero ahorita lo que estamos manejándolo ya con la página oficial es que se llama Moa Virtual Store. Y ahí están todos los productos que se están vendiendo. Bueno, muchísima suerte. Ahí nos ganamos un parcito de tenis. Estamos ahí que pasar a recogerlas. Masta, artista. Que usted dice, tal vez chiquito, dice, puña, me cuadraría ser como este artista. ¿En qué se inspiró Bantan? ¿Se inspiró Bantan? Bantan es Masta. Es lo mismo, se parece en un toquecillo. Son muchos nombres porque yo siempre he sido amante del hip-hop. Que es hip-hop en R&B. Y el reggae. Si es, hablamos, si es en hip-hop, tengo muchos. Son demasiados desde Nueva York hasta el Dirty South y en LA. O sea, son bastantes que yo puedo decir que tienen influencia. Y si es en R&B, igual, lo que es Boyz II Men y otros cantantes. Y si es en reggae, yo siempre fui amante de Bonti. Vos sabés que antes, bueno, tenías a lo que eras porque yo era amante y soy seguidor de lo que es la música de Bonti Kila. Me parece, me parece, me parece bien. Masta, dígame otra cosita. O sea, para usted, ¿en qué ritmo le gusta más a la hora de cantar? Ya sea, bueno, le gusta mucho. O sea, no importa si le gusta mucho el hip-hop o algo así. Pero, ¿en el ritmo que le gusta más a Masta a la hora de cantar? Me gusta mucho el dance al reggae. Pero es un ritmo pesado. Que hace tiempo no salen ritmos como antes. Eran ritmos pesados. Entonces, usted se montaba haciendo lo que eras. Y así como me gusta un ritmo hardcore, me gusta un R&B bien light, bien, 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 bien bonito. ¿Me entiende? Para montar algo ahí, para guilas, bien, bien tuanis. O sea, ¿puedo decir que Masta es un cantante que le gusta mandarle a las niñas, a las mujeres? ¿Le gusta cantar a las mujeres? Por supuesto, es decir, lo más bello que Dios nos puso aquí en la tierra. ¿Cómo no lo va a cantar a las mujeres? O sea, ¿que usted le canta a los hombres? ¿Qué le pasa? No, yo no canto. Pero si yo cantaría, igual me gustaría cantarle a las guiales, nada de eso de guerra. No, no me gustaría. O me gustaría también cantar un poco de vivencia, un poco de historia. De hecho, esa es otra cosa que a mí me gusta cantar, vivencias. Porque yo creo que hay un 100%, yo creo que el 90% de los cantantes, ya sea en Costa Rica, en otros lados, vienen de un barrio, vienen de un gueto. Y la persona que venga de un gueto siempre, siempre va a tener vivencias, ya sea de pobreza, de matanzas, de amigos que han muerto en la calle, de negocios de la calle. Y, o sea, siempre van a haber vivencias para contar. De hecho, yo tengo varias canciones que hablo de cosas así, ¿verdad? Ok, basta. Vamos a ver un video, se grabó ahí en el barrio. Este fue Muerte en el Gueto. ¿Qué otro video le gustaría a usted que presentáramos a la gente de Reggae Show TV? Una canción que me gusta, de hecho el video le quedó a DJP excelente, es Ya me protege. Ya me protege, tiene buen mensaje. Y Amor a primera vista me gusta mucho también, es totalmente un estilo y se trató de hacer esa canción totalmente con otro estilo diferente a lo que se oye aquí en Costa Rica. A mí me llama mucho la atención Me Enamoré. Me Enamoré, para mí es una canción muy buena, sí, claro. Es una canción, pues, cuando se van eventos, es una de las que se puede decir que el público matiza más, bien, más tuanes, digámoslo así. Ok, entonces vamos a ir con dos videos, artista invitado el día de hoy, Mazda del Tabata, acá en Reggae Show TV, recordándoles que estamos cortesía, gracias a la gente de Ebon Isai, acá en el Centro Comercial del Pueblo. Le invitamos para que se dé la vuelta los días jueves, no, los días viernes, sábados y domingos. Es que los jueves es el día que grabamos, pero igual invitamos, si quieren iniciar la grabación, nada más dejan llegar acá al Centro Comercial del Pueblo a las 7 de la noche, los días jueves, vamos a estar grabando por acá. DJ Juan el próximo día va a estar incluyéndose al gran elenco de Reggae Show TV. Y, por supuesto, a las tiendas de Hopper, recordándole que las tiendas de Hopper está con mercadería completamente nueva para este año, bueno, para este fin de año, diciembre, trae ropa, calidad, tapatá, así que le invitamos, tenis, pantalones, bueno, tanto para hombre como para mujer, ropa igual para hombre como para mujer. Así que, de esta vuelta, en las diferentes tiendas de Hopper, que están en el Centro Comercial Los Higuerones, San Rafael Abajo de San Parados, ponganle atención, Mazda, está en el Mall San Pedro, frente a las paradas del Porvenir de San Parados, cerca de Obamín Diagonal, al Banco Negro, frente al Edificio Cristal. Y, por supuesto, la nueva tienda de Hopper, que está ubicada de la McDonald's, del Parque Central, 100 metros al sur y 75 metros hacia el oeste. Y tener que ir, cuando van a comprar, tienen que decir, en Reggae Show TV, dijeron que me tenían que dar el nuevo almanaque 2012, de lo que es la tienda Hig Hopper. Vamos con estos dos videos, y a la vuelta regresamos con más invitado especial de día de hoy, Mazda, en Reggae Show TV.